Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la claridad del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo Espíritu, para obrar con prudencia y rectitud, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que del torpe labios vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflamas con tu amor, con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti de uno y otro, santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Oración para todos los días Oh divino amor, oh lazo sagrado que unes al Padre y al Hijo, Espíritu todopoderoso, consolador de los afligidos, penetra en los profundos abismos de mi corazón, derrama tu refulgente luz sobre estos lugares incultos y tenebrosos, y envía tu dulce rocío a esta tierra desierta para reparar su larga aridez. Envía los rayos celestiales de tu amor hasta el fondo más misterioso del hombre interior, a fin de que, penetrando en él, enciendan el vivísimo fuego que consume toda debilidad y toda languidez. Ven, pues, ven dulce consolador de las almas desoladas, refugio en los peligros y protector en las tribulaciones. Ven, tú que lava las almas de sus manchas y cura sus heridas. Ven, fuerza del débil y apoyo del que cae. Ven, doctor de los humildes y vencedor de los orgullosos. Ven, padre de los huérfanos, esperanza del pobre y vida del que comenzaba a languidecer. Ven, estrella de los navegantes y puerto de los náufragos. Ven, fuerza de los vivos y última esperanza de los que van a morir. Ven, oh Espíritu Santo, ven y ten misericordia de mí. Dispón de tal suerte mi alma y condesciende con mi debilidad con tanta dulzura, que mi pequeñez encuentre gracia delante de tu grandeza infinita, mi impotencia delante de tu fuerza y mis ofensas delante de la multitud de tus misericordias. Por nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador, que con el Padre vive y reina en tu unidad por todos los siglos de los siglos. Amén. Día noveno. Señor, ¿dónde está tu Espíritu? ¿Qué debe ser el alma de mi alma? No lo siento, no lo encuentro. Yo no experimento en mis sentidos más que fragilidad, ni en mi espíritu más que disipación y mentira, ni en mi voluntad más que inconstancia, repartida entre tu amor y mil vanas diversiones. ¿Dónde, pues, está tu Espíritu? ¿Por qué no viene a crear en mí un corazón nuevo según el tuyo? Oh, Dios mío, comprendo que tu Espíritu se digne a habitar en esta alma empobrecida siempre que se obra a él sin taza y sin medida. Ven, pues, oh Espíritu, tú no puedes hallar nada más pobre, más despojado, más desnudo, abandonado y débil que mi corazón. Oh Espíritu de amor, oh Verdad, que eres mi Dios, ámate, gloríficate a ti mismo en mí. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno al Espíritu Santo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que te ruese el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como es en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora la Virgen María Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado. Animado de esta confianza, oh Virgen de las Vírgenes, vengo a ti, gimiendo bajo el peso de mis pecados, me posterno a tus plantas, no desprecies mis oraciones, oh Madre del Verbo, sino escúchalas y dígnate acogerlas favorablemente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, fortalécenos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos, fortalécenos y santificanos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, fortalécenos y santificanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.